En vísperas de volver al Pizjuán, Zidane se suma al comunicado de su club, del Real Madrid. Esta mañana ha pedido respeto, que le dejen jugar al fútbol y para Ramos, apoyo total. Zidane lo considera un ejemplo, pero no solo del Madrid, lo califica como el jugador más emblemático de nuestro fútbol. Antes de todo, Ramos es nuestro capitán, es un ejemplo para todos, no solo para nuestro vestuario. Seguramente que es el jugador español más emblemático de España. ¿Te has planteado no convocar a Sergio mañana? Nada, Sergio va a estar con nosotros. Lamentablemente, si tú tienes 90.000 personas en un campo, 100.000, algunos tú no lo vas a cambiar. Mismo haciendo las campañas que quiere hacer. Ni se plantea Zidane no contar mañana con Ramos. Al capitán del Madrid se le ha visto muy tranquilo en el entrenamiento de este mediodía, incluso sonriente, haciendo bromas a sus compañeros. Lo que suceda mañana en el Pizjuán ya será otra historia.